Pan de maíz Acá, por ejemplo, traje uno hecho, como ven, lo hice en una paellera, en las clásicas paelleras, acá, muy bien, pero ahora este que vamos a preparar con fond, lo voy a hacer en un molde de budín, pero también lo puedo hacer en una asadera, en una fuente, o sea, el tamaño, el que usted prefiera, el que usted más le guste o lo que tenga en su casa. Para eso tengo acá 50 gramos de azúcar, puede ser azúcar impalpable o azúcar común, le voy a agregar dos huevos y voy a mezclar bien. Hugo, ¿te puedo pedir un saludo? Sí, ¿para quién? Diego de Salinas, fan de Hugo Soco. Bueno, Diego, te mande un... ya estará en la mañana con este día. ¿De dónde, Diego? ¿Está bien? ¿De Salinas? ¿Salinas? De Salinas. Bueno, Diego, un fuerte abrazo, prepará el pan de maíz. Hace el apellido. Y mandá foto. Y hablando de eso, les cuento a todos mis seguidores que tuve que cambiar la página de Facebook, no sé qué pasó, se me bajó. Tengo página nueva, Hugo Soca. Así que la anterior ya... ¿Bien fue? ¿Bien fue? No sé qué pasó, ahí no funciona más. Así que bueno, hay página nueva que me la hizo Sofi arriba, porque la verdad que no es mi fuerte el tema de las páginas. Le mando un beso a Sofi. Muy bien, bueno. Muy bien. Sacamos el resto de la cebollita. Mezclo bien acá. Y ahora voy a agregar que tengo acá tibio 300 centímetros cúbicos de leche. Estupendo. 250 de yogur y 50 centímetros cúbicos de aceite o, si no, manteca fundida. Esto lo vamos a mezclar. Así, bien mezcladito. Y acá le pueden agregar lo que deseen, saborizar con ajo, páprica, le voy a poner un poco de romero que tengo por acá. Y les cuento que este sabón de la tierra del plato, voy a hacer una cazuela de albóndigas de cordero, que luego lo voy a transformar en un pastel de boñato. ¿Cómo vas a transformar una cazuela de albóndigas de cordero con un pastel de boñato? Bueno, es otra opción. Ah, porque vos... Es otra opción. Este hombre no es cocinero, es un mago. Bueno, le agregas un poco de romero. Un poco de romero para saborizar. Para que estamos muy a favor. Exactamente. Y este lo tenés que picar chiquitito también. Voy. Y acá tengo harina de maíz o polenta. Tengo harina y polvo para hornear. Las cantidades en la página de Buendía Uruguay, porque la verdad que mandé la receta el lunes, hice bien los deberes esta vez a Sofía, y no me acuerdo cuánto eran las cantidades exactas. ¿Chiquito, chiquito o así en las chichas? Sí, chiquito porque esto, una vez que cocinamos el pan, lo vamos a sacar cinco minutitos antes, le colocamos la cebolla y el queso por arriba para que se gratine arriba del pan. Bien, bien. ¿Así está bien o más chico todavía? No, así está perfecto. Bueno, usted sabe ya, son años de cuchilla. Son. Años de afilar cuchillas. Años de afilar. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ven, no es que queda un poquito líquida, pero no pasa nada, está bien así, no se asusten cuando estén haciendo las recetas y la ven que va a decir, anoté mal las cantidades. No, está bien, queda un poquito líquida, exactamente, muy bien, muy bien. Siempre atento a Dardo, se ve que ha hecho muchas cosas en su vida, y entre ellas el fainá, porque queda con textura de fainá. Yo voy a mandar uno acá. El mejor invento de la humanidad es posible. Exactamente. Lo discutimos en nuestro programa. Le voy a mandar, no muy alto, para que se pueda cocinar rápido, y este lo voy a mandar en otra asadera. En otra asadera, exactamente. Horno caliente, precalentado, siempre recuerden, en cocina o pastelería, 180 grados, 590 grados, unos 25, 30 minutos, más o menos, Cristian Fonda. ¿Cómo quedaría? No le voy a mandar, está muy caliente, pero ven, este lo tienen. ¿Cómo quedan, chicos? Y acá tienen el pancito de maíz. Y acá, si desean hacerlo, tipo más, en una tartera, lo hacen con la cebolla que hizo Cristian, rehogó, y después un quesito por arriba, dambo, provolone, y tienen diferentes opciones para hacer una misma receta. Es lo que siempre digo, las recetas se adaptan, no es que uno las hace en solo, en un molde, todo suyo. No. No, no te crees que más. Maravilloso. Corta, corta. Corta nomás, para que agarras acá porque está caliente. Sí. Y eso es lo bueno, poderlas adaptar. Este pan mismo lo pueden hacer, lo pueden envolver, lo pueden guardar en el frío, lo pueden tener en la heladera, para tostadas queda muy rico, y para sándwiches. Qué bueno, mirá qué delicia. Exactamente. Qué rico. Mirá, vamos a cortar acá. ¿Puede? Cristian, ya está en su lugar. Ahí va, perfecto. Ahí queda muy rico. Ahí tenés. Ahí está pronto el pancito de maíz para el día de hoy. Qué delicia, me queda. Así que bueno, muy bien. Hugo Soca, te felicito. Bueno, de mi parte, un fin de semana para todos, y el sábado, sábado, ay, me traen qué, sábado 20 a 30, de la tierra del plato, los espero. Y en tona, si no estás saliendo. Y en tona también, de martes a sábado, por supuesto. Pastel de boniato, ¿verdad? Exactamente, con el sofado de algún día. El cordero. El cordero. Bueno, bueno. Y en tona, si no estás saliendo. Y en tona, si no estás saliendo. Y en tona, si no estás saliendo.